muy buenas a todos garrapatillos chicos chicas bienvenidos a este pedazo de unboxing de ahí lo tenemos green start world la caja mola muchísimo hicimos un pequeño pedido bueno pequeño no tan pequeño pero pequeño pedido para esta marca por todo las cositas que tienen para decorar tus figuras para pintar etcétera bueno yo he llevado el tiempo echándole un ojo a un par de cosas pero cuando vi la última que sacaron dije hago el pedido ya y nada pues aquí lo tenemos vamos a hacer un boxing a ver a ver qué tal mola un montón que se utiliza world por todas las cajas joder que currado es muy guay muy bueno vamos a poner esto así y vamos a ver las cositas a ver si os gusta y a ver si os puedo dar alguna idea también bueno vemos que viene todo super bien envuelto nos mandan una pegatina de estas que siempre que haces una compra te lo mandan está muy bien el círculo cromático te lo puedes pegar ahí donde no quieres mientras estás pintando y bueno pues te puede dar ideas para ver los colores complementarios los opuestos está está bastante bien aquí tenemos un montón de cosas de estas que a los gatos les encantan de hecho ya viene un gato por aquí que quiere uno toma todo lo primero que tenemos aquí es el pain remover tú días pero si esto con líquido de frenos y no sé qué tal si vale pero esto es de verdad esto está hecho para esto entiendo que es menos tóxico que todas esas cosas más efectivo que el alcohol así que quería probarlo simplemente ya tengo aquí al gato a ver qué quieres que quieres deja deja las cositas en paz si quiere llevarse eso para jugar claro bueno aquí tenemos el quitador de pintura a ver qué tal lo probaré pronto probablemente igual haga hasta un vídeo incluso más estuviendo por aquí otra cosita esto es como navidad a ver en la resina flúor esta ultravioleta lime hay a mí si es que lo quiere todo si es que lo quiere todo venga baja bueno pues esto lo pillamos pues primero porque nos quedamos sin el anterior compré uno pero cuando lo compré en una tienda que no voy a decir el nombre me vivía seco y no tenía el ticket ya para cambiarlo o sea me vino hecho un bloque dentro así así que espero que este venga mejor si no pues lo lo cambiaré pero sabéis que hago las peanas joder otra vez hago las peanas y todo con este tipo de resina más más cosas pedimos unas cuantas así que a ver que por ahí esto que es así más silla para rellenar huecos porque tenemos la verde de workshop que hay que meterle agua diluirla hacer la pasta pero está yo creo que va a ir mejor porque tiene chorrete está no hay que hacerle historias a tener esto como lo digo esto entonces tú directamente en la junta lo pones y entiendo que no vas a tener que hacer historias raras de diluciones ni de nada nada aparte era muy barata era súper súper barata entonces dije por la pillo para rellenar huecos así de figuras que tengo unas cuantas pues para adelante que más a ver por aquí otra cosa ahí es el cacharro por el que he hecho el pedido que supongo que lo habéis visto anunciado por ahí el líquido frost ya 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 te lo llevas venga llévatelo tomó y bueno pues me moría de ganas de probarlo porque me parece un invento hiper mega guay o sea lo que no cree ni en esta gol no lo crea ni warsaw ni nadie es una pasada lo probaremos sobre todo para miniaturas del caos por el rollo están son norteño vaya así que ahí lo vamos a utilizar yo lo enseñaré a ver más cosas por aquí que tenemos aquí tenemos la sangre orca el efecto sangre orca porque porque tengo el efecto sangre normal y está bien pero me gusta para hacer a lo mejor algún personaje marine subido en un tiránido o en un orco a ver un tiránido va a tener este tipo de sangre va a tener sangre verde seguramente no creo que tenga sangre normal o encima de un orco encima de cualquier seno en cualquier bicho cualquier cosa o quiero hacer cualquier bicho muerto lo que sea esta sangre mejor que la que la roja entonces no tenía sangre de otro color y dije pues para adelante ya lo enseñaré también a ver qué tal qué más este color es un rojo metálico porque quería probarlo para los ángeles sangrientos a ver qué tal quedaba la opción principal que tenía para hacer ángeles sangrientos tipo metálicos era hacer un color plateado básico pintar encima con contrast rojo con bruciñas pero bueno este costaba baratillo y dije voy a probarlo a ver qué tal como tenemos que rellenar cosas con el pedido pues aquí está más esto que es estoy en una bolsa y todo ule vale si este es el color holográfico y todas las páginas dices quieres eso pues la verdad es que no lo tengo muy claro pero si esto te deja el color holográfico es decir como el que va debajo de las cartas magic de la foil se corrió debajo del color el color lo gráfico de las cartas foil pues es este de aquí si con esta pintura consigo este efecto no sé exactamente para qué lo quiero pero lo quiero y lo usaré para espadas alguna armadura alguna historia de alguna figura seguro y es un color que la verdad era claro este color era más caro del resto pero no sé si será por la por la fabricación o por qué pero vamos a este color le voy a vamos es que creo que lo voy a probar incluso esta noche lo tengo voy a pintar ahora una cosa y creo que incluso lo voy a pintar esta noche algo decente vamos a ver qué tal esto puede puede molar mucho y pintar y si pintas con contrast encima de esto porque esto es metálico es un color metálico puedes mirar las contras ya sabéis que encima de un metálico acceso efecto que pasará no tengo ni idea lo voy a probar esta noche a ver qué cojones pasa a ver tenemos más cosas por aquí aquí tenemos el pure pigments gold que es otra de la gama de cosas que han sacado hace poco y lo quiero para hacer oros puros para hacer armaduras de los caballeros del zodíaco para esto casi para cosas así para la guardia sanguinaria de los ángeles 500 quiero probar con esto he visto vídeos y son como pigmentos que los mojan ha sido en agua y consigues como una pintura súper súper realista que parece oro derretido entonces pues nada ya también el gol de pigmentos puré metal metal por vaya así lo llaman y ya debemos ir acabando más o menos por aquí vale si esto es lo porque me lo recomendaron en no me recomendaron el de esta marca en concreto pero en goblin trader una vez había un chico de los que trabajaba allí en el mostrador que estaba trabajando con una cosa de estas para pegar figuras esto es un un acelerador de cianocrilato es decir de super blue el chino también vale y dijo que le iba súper bien para sobre todo estoy pensando que es que tengo un devorador de armas con alas de metal que no sé cómo voy a pegar eso porque meter un perno al metal va a estar complicado y una cosa de estas que me acelere el pegamento creo que puede estar bastante bien eso que habéis oído es la gata tirándome el bote del quitador de pintura así que mola mola mucho es como un spray que imagino no sé muy bien exactamente cómo funciona no sé si tienes que pegar a dos partes y luego echar el spray o ponerle el super blue echar el spray y luego poner pegar me informaré porque no sé exactamente cómo va pero pero me interesaba mucho por eso a ver tenemos aquí ya las tres últimas pinturas creo que tenemos el rast son pigmentos naranjas que lo quiere sobre todo para hacer óxido porque tengo un montón de tanques los chivis estos que os enseño una vez un montón de vehículos de ángeles sangrientos que para los ángeles sangrientos este óxido no va bien porque el vehículo rojo pero bueno no sea mejor para las ruedas y cosas así si es más son metálicas puede que en el caso llévate la cosita para jugar venga llévatela toma bueno el caso eso quiere sobre todo para probar en los tanques pero a lo mejor lo puedo encontrar tengo unos necrones ahí para pintar que lo mismo acaba con ellos también ya veremos a ver tenemos aquí el color vómito el color vómito este no tenía muy claro si es similar o no al color la pintura técnica está de bolso que tengo aquí la señal no recuerdo el nombre este nurles rot debe ser algo parecido pero esto es otra cosa estos no sé no es exactamente esto es como para hacer vómito tal cual y pues para cosas de nurle para un tiránido asqueroso para tripas fuera cosas así pues creo que puede creo que puede molar y no lo he comprado para nada en concreto pero lo que habéis usando seguro y ya creo que por último aquí color bilis este sí que debe ser más parecido al nurles rot lo mismo que se comprado por probar efectos y cosas o sea no tiene mucho más y y bueno pues ya ya os enseñaré a lo uso a ver deja mira está moviendo para allá para allá la caja y creo que ya está todo que no es poca cosa vamos a revisar no sé que tenemos la caja nos dejamos algo pero en principio ya está todo así que por aquí se ha regalado a la gata para que juegue y éstas han sido todas las cosas que hemos pedido a green stuff la verdad si es una maravilla tiene unos efectos y unas cosas que molan un huevo es una pasada así que aquí todo esto todo esto una foto para la portada del vídeo así que nada chicos este ha sido el vídeo espero que os haya molado que os haya dado alguna idea y nos vemos pronto en el siguiente un besazo hasta la próxima chao